Empezó el viernes pasado, Argentina debutó, no le fue bien. El sábado es el Mundial de Rugby en Francia y hay una cobertura especial para todo el Grupo América, para Canal 8 en exclusiva también de este equipo de Rugby Champagne, que vamos a tener ahora la posibilidad del contacto en vivo para ver cómo está de alguna forma organizándose Argentina para levantar luego del debut con el traspié. Y vamos a saludar ya mismo a nuestros compañeros, a Jorge y Hernando que están allí en Francia. Jorge, Hernando, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Nicolás y Ariel los saludamos. Buen día para nosotros. No sé qué horario tienen allá. Cinco más, ¿no? Buen día, ¿cómo va? Cinco más. Una y tres minutos, trece y tres minutos. Claro, el mediodía para ustedes, ¿cómo están? Ya están cerca del almuerzo. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Estamos pasados por agua hoy, ¿eh? Amaneció muy nublado y ahora se largó con todo, así que lluvioso el tema. Pero bueno, hay que meterle para adelante y nosotros acá esperando para ver qué es lo que sucede, si podemos levantar esa pobre imagen que dejamos en el primer partido, muchachos. ¿Qué es lo que sucede? Sí, sí. Y vamos a preguntarte, ¿qué fue lo que dejó? Porque con un hombre menos, la posibilidad de poder ganar, me imagino que habrá sido una mezcla de todo, ¿no? ¿Cómo le va, muchachos? Un gusto saludarlos. Un placer. Una frustración total, porque realmente no esperábamos este rendimiento de la Argentina y más con lo que pasó, que a los diez minutos tenía un hombre de más. Claro. Evidentemente, eso complicó mentalmente al equipo, lo sacó de foco y lo de Inglaterra fue excepcional. Hay que decir la verdad, era un equipo que venía golpeado y sin embargo se levantó. Jugaron bárbaro los forwards y el diez la rompió, porque la verdad, el partido que jugó George Ford fue espectacular y cada drop que hacía en el primer tiempo, me parece que eso rompió el confianza y la cabeza del jugador argentino, que nunca más pudo volver a ponerse partido. La frustración fue, más que por el resultado, se podía perder. Era difícil, el debut se decía en la previa. ¿Por el rendimiento, digamos, por cómo jugó Argentina, por cómo jugaron los Pumas? Era el partido más difícil, muchachos. La realidad es que este se podía ganar o perder. Lo que da bronca es que Inglaterra venía de capa caída, resucitó con Argentina y lo que más bronca da es que el rendimiento fue el más bajo, me parece, de la historia de los mundiales de los Pumas. Eso es lo que llamó poderosamente la atención. Le llamó poderosamente la atención también al entrenador. Hoy tuvimos declaraciones en la Baulé, que es donde está concentrado los Pumas. Habló Tute Moroni, habló Bruni, que fue el único traje argentino, lo marcó él, pero Felipe Contepomi es el asistente de Michael Cheyka y que es quien va a quedar a cargo después de que Cheykan termine este mundial, se va a ir y va a quedar Contepomi a cargo de los Pumas. Le preguntábamos que haga un balance del rendimiento, qué era lo que vivió él, qué es lo que pasó, si van a cambiar la forma de jugar. Y tenemos un audio y contestaba esto. Dale. A ver, en cuanto al partido, creo primero, obviamente nosotros no pudimos hacer lo que habíamos planeado, lo que queríamos hacer, con lo cual sí, es muy difícil cambiar algo que no se hizo. Con lo cual nosotros creo que tenemos que seguir confiando en lo que nosotros queríamos hacer o queremos hacer para poder imponerlo. Si hay algo que hay que cambiar definitivamente es ver cómo uno impone su plan de juego, porque la verdad que Inglaterra, y acá no hay que sacar mérito, ha sido muy bueno en imponer su plan de juego y realmente nos ganó en muchos aspectos vivientes, así todos los aspectos del juego. Y eso es innegable. Entonces, desmenuzar cada aspecto, poder ganar en cada aspecto que nos hagan ganar e imponer nuestras condiciones para poder llevar a cabo nuestro plan de juego. Obviamente que en términos generales nosotros no vamos a cambiar lo que hacemos o cómo veníamos jugando o lo que queríamos hacer, sino que tenemos que hacerlo mejor, por decirlo de alguna manera. Sí, después cada rival nos presenta ciertas dificultades y ciertas oportunidades que queremos minimizar las dificultades y aprovechar las oportunidades. Y eso, bueno, obviamente Inglaterra es distinto a Samoa y después va a ser distinto a Chile. Pero nuestro planteo en general, nuestra forma de entrenar, de jugar, de cómo queremos hacer, hoy no lo vamos a cambiar, porque sería suicida también, me parece, cambiar el rumbro. Y un resultado tampoco te puede marcar o eso. Por eso no sé si respondió. Bueno, me parece ahí, muchachos, que con la... Muy claro, ¿no? Muy claro, una autocrítica, como diciendo, no salió nada de lo que estaba pensando, pero tampoco hay que cambiar todo por un resultado, ¿no? Y es un tema, es un tema. La verdad que el equipo llegaba con una expectativa, y toda la gente estaba muy entusiasmada, no salió nada, absolutamente nada. Pero evidentemente, ¿viste? Esa es una pregunta. ¿Hay que cambiar o no? A veces hay que morir con las costas puestas, o a veces hay que meter un golpe de timón. Y realmente lo que llamó la atención, que el partido del otro día se vea planteado, en la lucha de forwards, pusieron seis forwards en el banco y dos backs. Y dentro de los backs no había una apertura. Y mucha gente le reclamaba que en lo que se necesitaba el otro día, en variar, porque la lucha de forwards la perdiste, no había una apertura. Entonces, hay que decidir. Y en las decisiones, bueno, hay que jugársela o no. Bueno, veremos. Hablar con el diario del lunes es fácil, pero bueno, el partido con Samoa es definitorio. Eso te iba a preguntar un par de consultas para ir cerrando y agradecerles el tiempo. Se viene Samoa, yo sé que es muy pronto. Si hablan de posible, por ahí, algún cambio de nombres. El hecho de que Japón haya sumado este punto bonus con Chile, ¿también complica o no? A ver, Argentina tiene que ganar los tres partidos, y si gana los tres partidos, no debería tener problemas para clasificar en principio. En principio, ¿por qué? Porque Inglaterra debería ganarle a Samoa, debería ganarle a Chile y debería ganarle a Japón. El tema se da si Inglaterra llega a perder alguno de esos partidos. En los deberes, la lógica era que Argentina, si ganaba el primer partido, no iba a tener problemas para clasificar. Si perdía el primer partido, que podía pasar, tenía que ganar los otros tres. Así que ahora hay que pensar en ganar los otros tres y esperar. Tendrá que jugar Samoa y Japón, Inglaterra tendrá que jugar con los dos. Chile, que parecía o parece el rival más sencillo del grupo, hizo un muy buen partido, un muy buen primer tiempo ante Japón, terminó perdiendo 42-12, debutan mundiales, Chile. La realidad es que hay una diferencia. Y si nos ponemos a analizar, si vos me decís hoy, o si ustedes me dicen hoy, ya hay vistas del equipo, faltan más de 10 días. Y la realidad es que... Claro, falta un montón. Sí, y el único tema que creo que va a estar descartado es Joel Esclavi. No está con una costilla rota, pero sí tiene un problema en el cartílago muy importante. El parte médico todavía no salió, fíjense. Del sábado hasta hoy, el parte médico todavía no salió. Están tratando de ver cómo emparchan la situación. Y Joel, yo creo que no va a estar ni en el banco de suplentes en el encuentro ante Samoa, que como decíamos recién, lo decía Hernando también, va a ser decisivo. Totalmente, totalmente. Bueno, Jorge Hernando, agradecerles el tiempo. Y vamos a estar en contacto, porque falta todavía, pero... Claro, el 22 de septiembre es el partido. ¿Dónde es que juegan? ¿En qué ciudad de Francia? En Saint-Etienne. En Saint-Etienne, exactamente. Bueno, un lujo. Muchas gracias por este contacto en vivo. Totalmente. Para Punto de Partida, para todo San Juan, por Canal 8, un placer. Gracias, muchachos. Un saludo grande para todo San Juan. Y bueno, Punto de Partida de cambiar la página. Vamos de vuelta. Ahí está, muy bien. Gracias, muchachos. Un gran abrazo. Y acá le vamos a traer suerte a los plumas. Gracias, muchachos. Gracias, muchachos. Gracias.